Este próximo viernes podría culminar el proceso de investigación que lleva adelante el Consejo de la Magistratura contra la ex juez Patricia Pacajes, quien reveló mediante una grabación de audio que el médico Jerry Fernández era inocente. Estamos en una etapa del peritaje, del desdoblamiento del audio. Se toman las declaraciones esta semana a todos los involucrados y esperamos cesar ese caso hasta el próximo viernes. Que la jueza disciplinaria estaría cumpliendo su plazo establecido según procedimiento. La magistratura para esta semana determinó solicitar informes al medio de comunicación que difundió el audio y convocar a Romel Cardoso. Básicamente es al señor que había tomado este audio, hay otras personas. Es más, se han pedido también los informes respectivos, siempre respetando obviamente el marco de la coordinación, la colaboración a los diferentes medios de comunicación. En este caso creo que ATV fue la primera instancia que lanzó esta noticia o este audio. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante su unidad de transparencia, también investiga el Tribunal Décimo de Sentencia de la Paz. Puesto que sí, hay una demora, hay una demora, hay una presunta condena a una persona que no correspondía, consiguientemente corresponde a transparencia, investigar no solo a la ex jueza Pacajes, sino a todo el tribunal de sentencia correspondiente. Una vez que se conozcan los informes de transparencia y la auditoría jurídica, se definirá el futuro de los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida. El desenlace del proceso disciplinario abierto va a determinar aquello.